Ahí están en esa pelea, ¿eh? ¿Cómo sprinta la alemana en estos últimos metros? Decíamos, dar el relevo delante, o sea, llegar al relevo delante te hace pensar, te hace ver dónde tienes que frenar, cómo le das el relevo a tu compañero, no depender de... ¿Hemos visto? Ha tardado ahí unos segunditos, parece que no, pero claro, eso ya te crea una tensión que sales bastante tenso. Bueno, pues ahora tenemos a Manuel Fubic y tiene rueda Nino Schurter. Son 48 segundos los que ha perdido respecto a... No, no, con este tiempo Australia no debería ir. La duda va a estar a ver si Australia mantiene con Dinamarca, que tampoco debería, pero ojo que Manuel Fubic a lo mejor no está en el mejor momento de su carrera, pero a una vuelta con la experiencia que tiene y sin tener que recortar tiempo, sino que va con Nino, ahí es, o sea, no va a ser fácil. Dos hombres que se conocen perfectamente, llevan muchísimos años en el circuito internacional. Manuel sabe que detrás tiene a un obús. Vamos a ver cuánto tiempo le aguanta ahí detrás. Ha pasado Italia en quinta posición, todavía no ha entrado Claudia. Diferencia de ritmo. Sí. Ahora cuando veamos por aquí a... Está mirando atrás porque sabe que le van a pasar en cualquier momento. Sí, pero lo que decíamos antes, aquí Nino ya arranca la moto, va tensando a Fumic todo lo que puede, sabe que cuanto antes abra diferencias, más fácil le va a ser el resto de vuelta y se podrá tomar alguna relajación, entre comillas, sin tener la presión de llevar justo a rueda al otro corredor. Bueno, Suecia ha adelantado a España y a Francia. Francia ha entrado ahora octava, ha dado el relevo a Maxi Marot. Todavía no ha entrado Claudia Lodge en estos momentos. España no vena con 2'18", desde ventaja de cabeza de carrera. Sí, bueno, Carlos sale cerquita de Marot, a ver si puede coger esa rueda y los dos irse para adelante, pues son dos corredores de buena calidad. Y aquí vemos que Nino ya ha soltado. Veremos a ver si Fumic, que es un corredor bastante técnico, bajando le puede aguantar, pero si le ha soltado ya desde el principio se encara mucho. Que no está mal tampoco, porque Alemania no estaba como para ser segunda en las quinielas iniciales. Ahí vemos la técnica perfecta de Nino Schurter en esa zona de raíces, de piedra, de tierra suelta, como controla, como traza. Y no le hace falta la tija telescopiada. Este con la tija normal es capaz de dirigir la bicicleta donde él quiere y además muy rápido. Ahí tenemos a Andrés en el danés, está peleando también por las medallas. Dinamarca que pasó en cuarta posición por esa zona de meta, los problemas de la australiana. Es que le han dejado un buen papel a la australiana, ¿eh? Bueno, juega sus bazas. Sí, pero la chica esta seguro que el pastel este no le ha gustado mucho. Miraba hacia atrás, sabía que en cualquier momento le podían pasar rapidísimo Nino Schurter, Manuel Fumi. Pues como decía Alberto, pues sabe perfectamente a Alemania su papel en la carrera. Sabe que no tiene nada que hacer con Nino. Está intentando mantener esa segunda plaza. Si piensas con la razón, ¿no? Sabe que es difícil que ganara Nino en un tú-a-tú, estando en Suiza, en un campeonato del mundo, en un buen momento de forma es difícil. Pero también sabe que puede aguantar la segunda plaza. Y oye, que hay que estar segundo por si falla el primero. Nosotros sabemos qué puede pasar, que aquí puedes pinchar o puedes perder un poco una trazada. Te sales por el circuito y hay que estar ahí esperando. Ahí está la australiana sufriendo. Ha sido adelantada por Dinamarca también. Otras tiene a Italia, Estados Unidos. Está Carlos Coloma intentando también aproximarse, recortar esas diferencias, esos más de dos minutos respecto a la cabeza de carrera en ese anilicio de la última vuelta. Sí, España sobre el papel que hemos planteado, hemos pasado a novenos. Pero bueno, si Carlos es capaz de, no sabemos si llegará a la australiana porque tiene dos minutos 18 de meta. O ritmo, da la sensación de que sí. Entonces, si podemos pasar un par de puestecitos, estaríamos ahí. Y quedarnos muy satisfechos porque todos han hecho un buen relevo. Vamos a ver qué pasa en esta última vuelta. Ahí aparece el alemán, Manuel Fumi. Vamos a ver una nueva referencia en el kilómetro 18. 300 entre Nino y Manuel. 11 segundos. 11 segundos que no son nada y lo son todo a la vez. Al final, Manuel, se ha visto que por fuerzas no debería recortar esa distancia, pero está ahí al acecho. Aquí viene Dinamarca afianzando su tercera posición. Exacto, vamos a ver la pelea por el bronce porque parece que Alemania consolida esa segunda posición. Dinamarca. Sí, pero tampoco se puede relajar. Vamos a ver ahora el tiempo que saca, pero por detrás puede venir algún... Ahí está el italiano. Italia, Francia, España, buen venir y... Yuri Zanotti que está haciendo esta última vuelta para Italia. Vamos a ver si siguen pasando corredores por ese punto cronometrado. Todavía no ha pasado la australiana. Que marchaba detrás de Suiza, de Alemania y de Dinamarca. No, pero debería haber pasado Italia porque en la curva esa del tiempo, aunque no nos lo han enseñado, yo creo que Italia ya ha pasado a Australia. Entonces, a Australia, bueno, que le quiten lo bailado, como se suele decir, ha sido bonito mientras duró. No, pues ha pasado en cuarta posición Estados Unidos. Cuarto Estados Unidos que está corriendo con Svensson. Francia ha remontado, ha pasado ahora en quinta posición, sexta es Australia. Todavía no ha pasado Italia, pero esa zona ha sido... Yo creo que sí, lo que pasa es que a lo mejor el italiano, o se les ha olvidado poner el chip o alguna cosa de estas que suele pasar siempre. Bueno, ponen a Carlos séptimo ahora. Sí, Carlos ha perdido un pelín de comba con Francia, pero bueno, séptima. A Australia yo creo que le cogeremos en meta, hacemos un 6, un 7, es la posición natural y muy buena posición ahora. Está a unos 20 segundos de la australiana ahora mismo, Carlos Coloma para pelear por esa sexta posición, que sería un magnífico resultado para el equipo español en este debut en el Mundial. Vemos que ya hay muchísimo público en esa zona de meta, animando al equipo suizo que va a ganar o está en condiciones de ganar su primer oro en estos sus campeonatos del mundo. La cuarta vez que Suiza acoge unos mundiales de mountain bike. A cualquier selección que le digan que encabeza la carrera, falta de media vuelta con el corredor número uno mundial, lo firma. Y entonces, encima, si corren en su casa, es que la fiesta va a ser máxima. Y el surter que además tiene su vivienda habitual, muy cerquita del Etzerheiden, de este centro. Vamos a Manuel Fumi, cómo recorta, cómo se salen esas tablas de ese puente. A veces bajar rápido te hace salirte un poco de la trazada, pero es un corredor muy técnico, lo ha salvado muy bien. Y no, no, vamos, no se ha notado la pérdida de tiempo. Aquí vemos Estados Unidos y Francia, que están lejos de la medalla porque están como un minuto, pero bueno, veremos hasta dónde llega Marot. Ahí sigue la pelea entre Alemania y Dinamarca. Dinamarca que está intentando hacer casa a Manuel Fumi. Si te das cuenta, Fumi tampoco ha perdido casi tiempo. Ha pasado antes con 11, ahora son 14 segundos. Está manteniendo ahí, sabe que va a ser difícil, pero bueno. Efectivamente confirmamos la cuarta posición de Italia. Aquí Nino, bueno, marcando su ritmo, sabe al ritmo que tiene que ir para no arriesgar, para mantener la ventaja. No necesita abrir más gas, ni arriesgar más bajando, va a ir manteniendo. Y ahí veíamos al francés como cuesta arriba, sí, él sí que tiene que arriesgar, tiene que dejar toda la carne del asador y ver hasta dónde puede llegar. Bueno, pues a Francia en quinta posición, Marota 1'39", de Nino Schurter, en quinta posición Estados Unidos. Vamos a ver si Coloma se ha aproximado, ha recortado más a la australiana. Pues llegamos Dinamarca manteniendo y luchando la tercera. Ya ha pasado ya la australiana, pasa en séptima posición. Carlos Coloma tiene por delante al estadounidense a 25 segundos aproximadamente. Vamos a ver si puede pelear, Carlos, por mejorar esa séptima posición que, como decía, es el objetivo real que tenía el equipo español en este Team Relay. Y es un resultado muy bueno, viendo sobre todo las selecciones que están delante. No es una carrera rara, no hay sorpresas, no ha habido averías. Entonces, estar ahí significa que nuestros corredores están bien, que han llegado en buen estado de forma, que el circuito les viene bien, se han adaptado a él y que mentalmente están todos con ganas de sufrir y con ganas de darlo todo. Ahí está Marot, que marcha quinto, como decía, lejos de Nino Schurter, más de minuto y medio, lejos también de las medallas. En el momento Alemania y Dinamarca peleando por ese podio. Pero Italia no está lejos del biker danés. Ahí está Nino, siendo jaleado por su público. Ahí está celebrándolo ya Nino Schurter, mirando hacia atrás, celebrando este su primer oro. Revalida el título de campeón del Team Relay, el quinteto suizo. La ovación tremenda para Nino Schurter. Oro totalmente merecido, los corredores eran buenos, han seguido una táctica muy buena. Y al final, a lo mejor no han hecho su mejor relevo cada uno, pero les ha valido de sobra para llevarse el oro. Vamos a ver cómo termina este podio. Una hora justo de carrera para Suiza. Y está entrando Manuel Fumi.